En este video vamos a instalar Android en una máquina virtual usando VirtualBox. Muy bien, pues para comenzar con la instalación vamos a necesitar descargar la imagen ISO de Android x86. Esta imagen ISO la podemos descargar desde esta página oficial. Les voy a dejar el enlace aquí en la descripción del video. Simplemente tenemos que hacer clic aquí en descargar. Después vamos a elegir de dónde queremos descargar nuestra imagen ISO. En este caso yo recomiendo que lo hagamos con este sitio. Y aquí vamos a seleccionar el último release, que en este caso a la fecha de hoy es la 9.0. Si cuando estés viendo este video ya hay una versión más reciente, puedes descargarla. Igual los pasos no van a cambiar. Entonces simplemente seleccionamos ese release. Y aquí hay que seleccionar igual la última versión para 64 bits. En este caso es esta de aquí y es la que yo tengo descargada. También ya tenemos que tener descargado e instalado VirtualBox. Les voy a dejar igual el enlace aquí en la descripción del video. Creo que no hace falta mostrar cómo instalar VirtualBox, ya que es un proceso muy sencillo. Una vez que lo tienen instalado, vamos a crear directamente una nueva máquina virtual. En este caso vamos a ponerle un nombre. Yo le voy a poner, por ejemplo, Android. Y aquí en el tipo vamos a seleccionar Linux. Y después vamos a seleccionar aquí otro Linux de 64 bits. Esta es la última opción. Entonces seleccionamos esta. Le damos en siguiente. Aquí vamos a configurar la memoria RAM que va a estar disponible para nuestra máquina virtual. En este caso simplemente con que no sobrepasemos de esta línea verde, nuestra configuración va a ser correcta. Yo recomiendo que dejen al menos unas 4 GB. O incluso también pues con 2 podría funcionar perfectamente. En este caso yo le voy a dejar 8 GB para que no tarde tanto en la instalación y no se haga tan largo este video. En el caso de los procesadores es lo mismo. Simplemente no hay que sobrepasar esta línea verde. Y pues obviamente nos va a dejar poner más o menos recursos dependiendo de las características de nuestra computadora. En mi caso me deja poner casi aquí 6 núcleos. En este caso yo le voy a asignar nada más 3. Pero perfectamente podría funcionar con un solo núcleo. Lo vamos a dejar así configurado. En este caso si tu computadora no te permite seleccionar más de uno, pues lo puedes dejar en uno sin ningún problema. Yo lo voy a dejar así para que pues este video no demore tanto. Le damos en siguiente. Y aquí le vamos a asignar el tamaño de almacenamiento que va a tener disponible nuestro sistema operativo. En este caso ya depende de las necesidades de cada quien. Yo por ejemplo le voy a poner 180 GB nada más. Y vamos a proceder a darle siguiente. Le damos en terminar. Y ahora vamos a configurar nuestra máquina virtual. En este caso la tengo aquí. Le damos en configuración. Y lo primero que vamos a hacer es colocar la imagen ISO que descargamos. Aquí en esta parte donde aparece vacío vamos a seleccionar aquí un archivo de disco. Y ahora vamos a buscar nuestra imagen ISO de Android. En este caso yo la tengo en el escritorio. La seleccionamos. Y ahora nos vamos a ir al apartado de pantalla. Aquí vamos a asegurarnos que tenga toda la memoria de video disponible. Se la vamos a asignar toda. Y aquí en el controlador gráfico podemos dejar directamente este. Que es el VMSVGA. Este de aquí. O podemos cambiarlo en caso de que no nos arranque nuestra máquina virtual. Que se nos quede en la pantalla en negro. O que nos arranque directamente nada más la terminal. Podemos cambiarlo por este de aquí. Que es el VBOXSVGA. O directamente ir probando con el que nos funcione. En el caso de que tengas algún problema al iniciar tu máquina. Pero en este caso por defecto vamos a dejarle este de aquí. Y vamos a asegurarnos que no esté habilitada la aceleración 3D. Y una vez tenemos todo esto configurado de esta manera. Ya directamente podemos darle en aceptar. Y ya podemos intentar iniciar nuestra máquina virtual. Vamos a darle aquí en iniciar. Aquí está iniciando. Y como vemos ya nos arranca el menú group. Aquí nada más nos podemos mover con las flechitas del teclado. No podemos usar nuestro mouse. En este caso vamos a seleccionar la opción de instalación. Que es la última opción. Ya que vamos a instalarlo directamente en el disco de la máquina virtual. Le damos enter. Aquí vamos a seleccionar la opción que dice crear y modificar particiones. Vamos a seleccionarla. Y nos pregunta que si deseamos usar GPT. Le vamos a decir que no. Y directamente aquí nos carga esta interfaz. Que es para crear las particiones. Vamos a seleccionar aquí la opción de nueva. Que recuerden que aquí pues también nos tenemos que mover únicamente con el teclado. Seleccionamos nueva. Y vamos a ponerle primaria. Y vamos a dejarle todo el espacio que hay disponible. Le damos nada más enter. Y aquí ahora simplemente vamos a seleccionar la opción de escribir. Ok. Le damos aquí en escribir. Nos pregunta si estamos seguros de escribir los cambios en el disco. Vamos a decirle que sí. Aquí tenemos que escribir yes. Lo escribimos y le damos enter. Y vamos a esperar a que termine de hacer estos ajustes en el disco. Ok. Aquí nos dice que no hay ninguna partición marcada como boteable. Simplemente vamos a seleccionar esta partición que sea como boteable. Vamos a seleccionar esta opción que dice boteable. Le damos enter. Y como vemos en el flag ya se nos agregó la opción de boot. En esta parte de aquí en los flags ya aparece boot. Una vez que ya aparece boot ahí, ahora sí vamos a darle en escribir. Escribimos yes. Vamos a enter. Y esperamos a que escriba los cambios en el disco. Muy bien. Aquí ya terminó de escribir los cambios en el disco. Como vemos ya nos aparece nuestra partición. Y ya directamente podemos darle aquí en salir. Aquí como vemos ya nos aparece correctamente nuestra partición que creamos. Ahora simplemente vamos a darle en ok. Ahora nos pregunta el formato con el que vamos a formatear nuestra partición. Vamos a seleccionar la opción de XT4. Y nos dice que toda la información en esa partición se va a eliminar. Le vamos a decir que sí. Y no se preocupen porque lo que en realidad está formateando es nuestro disco virtual. No va a tocar nada de nuestro disco principal de nuestra computadora. Aquí vamos a esperar a que cargue. No vamos a tocar nada. Y nos pregunta si deseamos instalar el cargador de arranque group. Vamos a decirle que sí. Aquí vamos a decirle que no directamente para que la instalación no dure tanto. Y vamos a esperar a que termine de instalar. Como ven el proceso es demasiado rápido. Vamos a esperar aquí a que termine. Y ya nos aparece para correr directamente nuestro Android. Vamos a darle en ok. Y como ven simplemente me sale una consola. Si te pasa lo mismo que a mí simplemente vamos a apagar nuestra máquina virtual. Vamos a irnos a configuración. Y nos vamos a ir nuevamente a la parte de pantalla. Aquí vamos a cambiar por este controlador de aquí que es el de VGA. Ok. Y ahora vamos a asegurarnos de que ya no esté la imagen ISO de Android. En este caso para que no inicie desde ahí. Vamos a seleccionarla. Le damos aquí en este disquito. Y le damos en eliminar disco de la unidad virtual. Ya que haya quedado como vacío. Ahora sí podemos iniciar nuevamente. Vamos a intentar iniciar. Y como vemos ahora sí nos inició correctamente el group de Android. Ya podemos iniciar nuestro Android aquí. En este caso hay que seleccionar la primera opción. Le damos enter. Y vamos a esperar a que inicie. Como vemos aquí ya está iniciando el sistema. Si les llega a pasar el mismo problema como a mí que les apareció esa pantalla en negro con la consola. Pues ya saben simplemente hay que regresarnos a las configuraciones y cambiar el controlador gráfico. Ok. Aquí ya nos aparece ahora sí nuestro Android. Entonces vamos aquí a configurarlo. Ahora sí ya podemos usar nuestro mouse. Entonces aquí vamos a darle en capturar. Seleccionamos nuestro idioma. Le damos en comenzar. Muy bien. Ahora nos dice aquí que nos tenemos que conectar a nuestro Wi-Fi. En este caso no va a usar el Wi-Fi directamente. Va a utilizar una red virtual. Que en este caso comparte con nuestra máquina que es la anfitrión. En este caso Windows. Entonces vamos a darle aquí donde dice ver todas las redes Wi-Fi. Y como ven aquí nos sale nuestro Wi-Fi virtual. Simplemente lo seleccionamos. Y esperamos a que se conecte. Ahora sí ya empezó a buscar las actualizaciones. Ok. Aquí nos da esta opción para copiar nuestros datos. En este caso yo no lo voy a hacer. Le damos aquí en no copiar. Y aquí podemos directamente iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. En este caso yo tampoco voy a iniciar sesión. Le damos en omitir. Aquí nos aparecen los servicios de Google. Vamos a darle simplemente en aceptar. Y podemos aquí proteger en este caso nuestro sistema. Podemos ponerle por ejemplo una contraseña o algo así. O simplemente dejarlo así. Yo lo voy a dar en ahora no. Le damos en omitir. Aquí seleccionamos una aplicación para la pantalla principal. Vamos a seleccionar esta de la casita. Le damos en siempre. Y como ven pues ya nos carga aquí directamente. Pues nuestro Android x86. Ya podemos utilizarlo sin ningún problema. Muy bien. Aquí para poder sacar nuestro mouse. En este caso del sistema. Vamos a darle simplemente el control derecho y la tecla. Vamos a darle simplemente en el teclado el control derecho más la tecla F. Y ya nos aparece aquí. Vamos a darle en cancelar. Y ya podemos sacar en este caso nuestro mouse. Así que con esto hemos llegado al final de este video. Si este video te ayudó no olvides dejar un me gusta. Y suscribirte a este canal para seguir viendo más contenido como este. Si te quedó alguna duda recuerda que me puedes escribir a mi cuenta de Instagram. O dejar un comentario aquí en el video. Así que esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el siguiente video.